Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo avión en Cubot King Kong X. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes, después de eso, aparece aquí como la primera opción Modo Avión. Entonces pulsamos aquí para activar el modo y pulsamos aquí otra vez para desactivarlo. Y lo puedes hacer también sin necesidad de acceder a Ajustes desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el icono de Modo Avión, pulsar el icono para activar el modo y pulsar aquí otra vez para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejame comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.